Por el filo de la sierra, bonito se ven los pinos Por el filo le canta el corrido a un gallopino y quiere escucharlo con vida Tomando un trago de vino Nacido allá en Chapatán, pero vivió en Agua Blanca Entre pura gente brava, tres cuadras y lavanda, Valledes Félix se llama No pareciera a la Holanda El día 21 de julio del año 49 Tu padre lleno de gozo, porque naciera tragedia, nació en cuna muy humilde ¡Gracias!